Buenas, ¿aquí venden empanadas? No, pero sí vendemos los mejores insumos para que crees tus propios accesorios. ¿Ah, sí? ¿Y puedo crearme uno? Claro. Dale. Entra. Hola, mi nombre es Julia Alexandra Gallego. Hago parte del club de creadores de Carol Inspire and Create. El día de hoy te voy a enseñar a elaborar unos hermosos aretes con chips de piedra picada. Las manos son chévenidas. No, 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 no. Los materiales que vamos a usar son alambre calibre 20, chips de piedra picada, piedra rondel número 6 y balines número 3. Y nuestras pinzas básicas y nuestro mandril redondo. Para empezar tomamos el alambre calibre 20 y vamos a trabajar directamente desde el rollo. Entonces tomo mi pinza plana y hago un pequeño quiebre y lo giro como hacia mi lado, de esta manera. Y después tomo mi mandril pero por el lado que es más ancho voy a hacerle la base del arete. Entonces sostengo aquí con mi dedo y giro el alambre. De esta manera. Muy suavecito para que no se nos vaya a dañar la formita que estamos formando aquí. Entonces ya nos queda así. Y voy a cortar un poquito más arriba, más o menos aquí. Vuelvo y posiciono bien mi alambre para que me quede bien. Ahora, de este lado de acá, sin todavía cerrarlo, voy a empezar a insertar cada una de las piedritas. Entonces voy a primero empezar por un balín. De este lado de acá, el que quedó cruzadito. Entonces coloco un balín. Una de nuestras piedras rondel número 6. Y coloco, de nuestras piedras picaditas, coloco nueve piedritas. Entonces las puedo coger en desorden. La idea es que el aretico quede así con las piedritas pues como no tan lineales, sino una más grande, otra más pequeña. Entonces son, en total, son nueve piedritas. Después de meter nuestras nueve piedritas, vuelvo otra vez y coloco las que coloque al inicio. Entonces colocamos un balincito. Una de nuestras piedritas rondel. Y finalizo con un balincito. Así va quedando nuestro aretico. Ahora, para ya cerrarlo, entonces vuelvo y tomo la base. Y lo que voy a hacer es que con mucho cuidado que no nos vayamos, que no se nos vaya a dañar la forma del arete. Así empiezo a girar este. Para cerrar nuestro arete. Y le voy a dar más o menos unas tres vueltas. Y aquí ya nos va quedando así. Descorto el excedente de este lado. Y con mi pinza plana lo que voy a hacer es que voy a girar un poquitico este para que él me vaya quedando mucho más apretado. Y él me quedaría así. Entonces ya lo puedo retirar de allí y así me va quedando mi arete. Entonces con este lado de acá lo que vamos a hacer es la argollita. Entonces corto un poquitico acá. Y con mi pinza redonda le hago aquí la argolla a mi arete. Entonces empiezo a girar. Entonces simplemente comienzo a girar. Y acá lo acomodo un poquito. Y ahí me queda la primera parte de mi arete. Ahora vamos a hacerle lo que es el gancho pescador. Entonces volvemos y tomamos el alambre calibre 20. Con mi pinza de silicona lo liso un poquito y hago aquí una pequeña una pequeña argollita. Con la pinza redonda giro y ya me queda de esta manera. Entonces vuelvo y tomo el mandril y cuento de arriba a abajo uno, dos, tres, cuatro, cinco y en el quinto es donde me voy a apoyar para hacer mi pin de pescador. Entonces simplemente lo tomo allí y giro el alambre. Y así me va quedando. Y acá corto un poquito más abajo. Entonces para que se me vea mucho mejor voy a coger y voy a colocarle un balincito de esto. Listo. Y acá con la pinza plana voy a hacerle un pequeño giro. Y de este otro lado con la pinza plana simplemente le hago un cachito allí. Este pequeño jal que le coloqué acá entonces lo abro un poquitico y lo que hago es que coloco mi arete allí y vuelvo y cierro. Entonces este me va a servir para enganchar ahí mi arete y me quedaría así de esta manera. Espero que les haya gustado este video recuerden suscribirse y darle click a la campanita sígueme en mis redes sociales como zarcillos bye Juli. Recuerda colocar tus comentarios para que nos indiques qué otros tutoriales te gustaría ver. Bye. Bye, bye. Sí, Juli. ¿Cómo? Sí, Juli. No, no va a dejar eso Julio, por Dios.